Pero su alma aún recuerda los abrazos y el ayer Con sus lágrimas revive el recuerdo que se... Dolor, Dios, Dolor, Dios, Dolor Dolor, Dios, Dolor, Dios, Dolor Dolor, Dios, Dolor Dolor, Dios, Dolor Gloria, tierra querida y toda estrella comida Cantemos, cantemos todos los gritos de mar y alegría Vivemos, siempre vivimos con la gloria querida Su cielo es un oración y es un canto de la vida Su cielo es un oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Me muerda Como un viaje que se grande con el culo de tu amor La América no la canta, la que no ha sido una tristeza Como un viaje que se grande con el culo de tu amor Siempre vivimos con la gloria querida Su cielo es un oración y es un canto de la vida Su cielo es un oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida cantando, cantando, yo viviré confiar, confiar confiar